La Administración Municipal en su empeño por fomentar el turismo y la cultura ha unido esfuerzos con el Museo Gráfico del Quindío para tener una muestra histórica de nuestros antepasados de quienes formaron en Calarca nuestra historia y la que hoy estamos viviendo y que es digna de admiración por todos ustedes. Este es el final de un proyecto que llamamos Calarca Superando el Olvido pero estas mismas fotografías que hay acá y muchísimas más las encontramos en el Museo Gráfico donde tenemos de Calarca más de 30.000 fotografías de todos los espacios del municipio de Calarca. El final de este proyecto es porque el proyecto incluía llevar 450 niños de escuelas públicas del municipio de Calarca al museo y nos dimos cuenta que verdaderamente los niños quieren conocer ese pasado de un pueblo.